¡Venga! ¿Qué me los quiere encontrar? Los vendo por hechicero Porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Arriba! El divarito va, andando así, andando así, rindiendo así por el camino con toda carga mi Dios querido para que a mi viejita voy a comprar me alegre también suyo a amar al rey sentir un canto así es todo un himno de alegría y sobre sorprende la luz del día llegan al mercado de la ciudad borra mamá ay pero borra mamá que en mi tienda hay un ladrón ya le tiré con la tienda con la mesa y el sillón ya le tiré con la tienda con la mesa y el sillón se subió por la ventana se escondió bajo mi cama luego me abrió el espajarate está robando la piedra esa piedra de diamante que me regaló esa piedra linda que me robó que me quedé en el pantalón donde está mi hijita es el ladrón para pegarle su pecado esa piedra linda que me robó donde le tiré de diamante donde está mi hijita es el ladrón para pegarle su pecado y la mano y Gomila con la tienda